Disco nuevo, entonces, me decían recién, próximas presentaciones en Notorios también, días... El 18 y el 25 de septiembre. 18 y 25 de septiembre. Sábados. O sea, dos sábados más, ya arrancaron el sábado pasado. 28. Buena cantidad de gente, estuvo muy bien. Sí, estuvo bien, estuvo lleno. Perfecto, perfecto. Y les recuerdo entonces, este jueves también, Pablo Ayocron y Pablo Puntero se van a presentar, somos teloneros, de McCoy Steiner en el Gran Rex, esto es a las 21 horas. ¿Sí? Damos, entendemos un poco toda la información. Pablo, primer disco en dúo para vos también. Sí. Digo, siempre te tengo dentro más del contexto de grupos, ya sea ahora el sexteto de Pepi o con la cornetita. ¿Cuál es la sensación para vos como instrumentista saber que estás como más expuesto, si se quiere, al estar acompañado solamente por un piano? Sí, no, acompañado. ¿Acompañado? Sí, sí, sí. Y fue toda una experiencia nueva y buenísima porque a mí me encanta el disco que es muy conforme. Pero bueno, era un viaje distinto al que estoy acostumbrado, mucho más expuesto. Igual con Paula yo ya había tocado y sabía que iba a estar todo bien, que nos íbamos a sentir cómodos. Y ella propuso también una libertad no tan extrema como otras que hago, pero que está la libertad y estuvo muy bueno. La verdad que bien, una buena experiencia, yo la pasé bien. ¿Y las composiciones, ya habías pensado en que Pablo iba a ser quien iba a interpretarlas o no? ¿O son composiciones que vos realizás y después las aptás para el dúo? Cuando compuse lo que está en el disco ya era Pablo el saxofonista. Sí, no, no, fue para el disco. O sea, para armar el repertorio. Sí, sí, sí. Después vino el disco, pero sí, en principio sí. ¿Y tenían mayor cantidad de temas y dejaron algunos afuera o más o menos fue la cantidad de temas que tenían comportos? No, no quedaron temas afuera. Por ahí alguna idea, alguna cosa que quedó dando vueltas, pero bueno, capaz que se puede retomar más adelante y armar nuevo repertorio también. Bien. Por eso. Y estaba pensado también, Paula, que es como que vos cada X cantidad de años vas como variando, ¿no? Largaste con tu disco de solo piano, después discos en trío. Nada está pensado. No, no, pero se dan... Es más, mismo, hace un mes y pico, presentaste tu nuevo proyecto con una pequeña orquesta. O sea, que estás como permanentemente buscando... Es que es eso. Ajá. Yo creo que estoy permanentemente buscando. Y bueno, voy encontrando cosas, pero bueno, después sigo buscando. Pero ¿es una búsqueda para lograr un final determinado? No. ¿Forma parte del desconcierto de la vida? Yo creo que sí, que forma parte del desconcierto de la vida. Yo creo que sí, además que es cíclico. Yo creo que después va a volver el trío, después va a volver otra vez, no sé, es como que se va alimentando uno con el otro, después volverá un piano solo nuevamente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Es como que te aburrís, digamos, de seguir con un proyecto durante años? No, no. Me parece que uno va haciendo cosas, por lo menos para mí el concepto es así, uno va haciendo música, cuando algo está bueno, lográs un repertorio considerable, lo grabás. O sea, si tenés los medios y lo podés bancar, lo grabás. Y si está bueno, tratás de que se edite. Y después uno se sigue, porque yo, mientras estoy presentando este disco, como vos decís, yo estoy, acabo de grabar con la orquesta, con la pequeña orquesta. Ah, ya, ya grabaste. Hemos grabado el fin de semana pasado. Ah, qué bueno. Y a la vez estoy tocando en trío, me junto a tocar en cuarteto, me junto a tocar... Entonces, si de repente algo de eso se va armando y armamos un repertorio, y bueno, y si juntamos, no sé, una plata, y vamos a un estudio, grabamos, y después se ve. Claro. Y por ahí es el próximo disco, qué sé yo. Pero después, al año siguiente, che, Pablo, querés que nos juntemos de nuevo? Y es como que se va... La idea es que queda como un testimonio, ¿no? Y es que medio es eso. Yo creo que los discos hoy en día no son, o sea, ni más ni menos que eso. O sea, porque uno no pretende vivir de los discos, pero justamente son las instantáneas del momento en que uno está haciendo. Sí, pero también, Macau y Tainer, ¿tenés alguna de tus pianistas que has escuchado habitualmente, que escuchás o no? O es... No sé si de los que escucho habitualmente ahora, pero obviamente que sí, lo he escuchado mucho, lo he estudiado. Y además porque uno de los primeros músicos al que me detuve, o sea, el que empecé a prestarle una atención más detallada fue Coltrane, y en ese momento, bueno, estaba, tocaba con un amigo que él tenía toda su discografía, entonces tenía acceso a todos los discos, y bueno, como te imaginarás, o sea, lo seguí muy de cerca en esa época. Hoy en día lo escucho menos, pero cada tanto lo escucho, también lo propongo como docente para que se estudie cosas de él, temas de él que transcribo para tocar, ya sea para mí o para los ensambles. ¿Y tenés en claro, digamos, dentro de tu opinión, qué es lo que aportó para vos al jazz McCoy-Steiner? No sé si lo tengo tan claro, pero sí me parece que hizo, o sea, fue un elemento necesario en el cuarteto de Coltrane, sin duda, porque bueno, estuvo prácticamente la mayoría del tiempo que duró con él, o sea, y desde muy pequeño... Yo creo que era un elemento rítmico también que él necesitaba, que era muy importante, me parece que rítmicamente es muy importante. Recordemos que estuvo cuatro años, pero se grababan diez discos por año, más o menos. Claro, no, no, sí. Porque en diez años grabó cien discos por el tren, entonces, por ahí parece, ahora suena poco cuatro años, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero en esa época se grababa muchísimo y tocaba en todo el tiempo. Y aparte a veces tampoco pasa por la cantidad de tiempo que está diciendo, por los resultados que lo conoces a... Claro, claro, sí, sí. Pablo, ¿y alguna referencia a este disco? Me imagino claramente que lo debes conocer, ves, como una suerte de Biblia. Claro, sí, sí, hay hasta programas de radio dedicados a ese en Estados Unidos, que hay una estación que se llama así, creo. Sí, hasta Coltrane tiene como una suerte de iglesia. Tienes seguidores, sí, 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 sí. Bueno, sí, libros. Claro, justamente estamos hablando de Ashley Kahn, periodista que escribió todo un libro dedicado exclusivamente a este disco. Así que... ¡Gracias!